Música Aquí tienen en escena una comparsa también muy clásica, la de los gallegos, con pluma por segundo año consecutivo en las letras de Sergio Lanza. Pues efectivamente, esos caballeros que se están retando a duelo en los balnearios del Carmen, que es lo que tenemos de fondo. Baños de Apolo que estaban un poquito más acá, digamos, más hacia la Malagueta, y los baños del Carmen que donde siempre, en esa zona de la playa, se retan a duelo. Nos quedamos ahora con el segundo paso doble. Música Yo ya no creo en ti, justicia y ley. Yo ya no creo, como lo voy a hacer, si en este mundo te toman la canción de O. Como voy a confiar en las leyes, después de velar cosas que en el mundo veo. Yo sé que tú bien te reías, general, porque contigo no había leyes que pudieran, y te han marchado al infierno sin pagar, sin echarte nunca atrás, sin sufrir una condena. Ya no hay justicia, porque si la hubiera mío, todos los desaparecidos, los silenos a los que mataste tú, hoy bailarían. Y sin embargo, hoy se revuelve dentro de su propia tumba, porque no había ni un juez que escribiera en un papel, renosidad y traidor, al lado del vino cien. Porque no creo ya, ni en la justicia de Dios, que el mismo día de nacer, aquí no te fulminó. Pero existe una justicia, Pinochet, que esa no falla, que a lo bueno y a lo malo lo iguala. Pinochet, que ha reído de las leyes de este mundo, de los jueces, de los muertos, sin pedir nunca perdón. Pero vieron, la justicia nunca falla, y hoy celebran tus paisanos. Que a tus carnes de asesino, dejan haciendo justicia, Pau, tierra, no. Pau, tierra, no, gusano. Pau, tierra, no, gusano. Justicia, esa es la opinión de la comparsa de los gallegos. Ahora nos vamos con el cuplé, que también el estribillo suelen cuidarlo muchísimo, así que oído a todo lo que se escucha. Vamos al escenario. Por cierto, el público vibrando, porque es que no lo dejan, no lo están dejando, están ellos pidiendo casi silencio, porque le dilatan el tiempo. Recordamos que un máximo de 28 minutos en escena, si no penalización. ¡Vamos! 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 Más queso que el bastón del Marqués del Ario, y como no hay un euro, que tengan un fichado, a una gente en un zunga que tiene unos nombres muy raros. Han fichado un tarzurre y otro se llama Jonatamballes. Han fichado a Leto, Siga, Ristiral o J. Morales. Dice el presidente que por favor seamos imparciales, que no hagamos cumple de ellos cuando lleguen los carnavales, que aunque tengan nombres raros juegan al fútbol bien los chabales. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!